¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Viviana Veloz se juntará con el delegado que elija el Partido Socialistiano y juntos emitir la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, la atacaron, le mandaron troll center, campaña sucia, gravísimos insultos por respeto a las damas y a todo mi público son impronunciables y mucho peor. Pero, habiendo pasado en unos cuantos días nomás el Día Internacional de la Mujer, conmemorando su lucha, pidiendo derecho, pidiendo que sea más justa esta sociedad, pidiendo que no caigamos en ese exabrupto, salvaje, cavernícola de atentar contra una mujer. Parece que el gobierno vuelve a usar la misma estrategia a través de los troll centers. Señoras y señores, empezamos la información. Ponle me gusta al video y suscríbete al canal para que te unas a la familia de Sin Corbata, una comunidad fuerte que siempre está pendiente de lo que pasa en su país, aquí en Ecuador. Bueno, ¿qué nos tiene que decir Viviana Veloz acerca del juicio político? Escuchemos, por favor, este audio de una entrevista que ella otorgó a un medio de comunicación. ¿Tendría ya listo el pedido formal para presentarlo a la Asamblea, el pedido de juicio político? Esperamos nosotros en los próximos días, nosotros estamos terminando en este momento la redacción, esperamos ya en la próxima semana más tardar presentar esta solicitud con las firmas de respaldo y que después del Consejo de la Administración de la Legislatura pueda aprobarlo, calificarlo y remitirlo a la Corte Constitucional para que la Corte también pueda emitir su dictamen de admisibilidad. Al emitir la Corte este dictamen, regresa nuevamente a la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea tiene que remitirlo de forma inmediata al presidente de la Comisión de Fiscalización y en ese momento inicia ya la etapa del juicio. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto de la Corte Constitucional sobre su pronunciamiento asambleísta? Recordemos que la Corte Constitucional es un ente jurídico, no puede actuar como un ente político y la Corte Constitucional tiene que ceñirse a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tanto en el artículo 148 como en el artículo 153, inciso segundo. ¿Y qué es lo que tiene que revisar la Corte? Tan solo son elementos de forma, no elementos de fondo. ¿Y cuáles son esos elementos de forma? Que la solicitud haya sido propuesta de conformidad con la Constitución esto es tener 46 firmas de respaldo como mínimo y lo segundo, que en la solicitud se singularice la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se le hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129 de la Constitución y que hay que recalcar que para llegar a eso no se necesita que el Presidente de la República tenga sentencia penal ejecutoriada en firme, porque un juicio político no tiene la misma naturaleza que un juicio en vía de la justicia en materia penal o en materia civil tienen distintos procedimientos, esta es una demanda constitucional y que la Corte sabe que lo que se propone dentro de la solicitud tiene que tener con carácter, es de carácter subjetivo y parte de hacer efectivo el principio de responsabilidad, el principio de oportunidad y cuando el mandatario ha perdido la confianza de quienes lo eligieron y no ha podido construir transparencia en el ejercicio de su función. Ahora, de pronunciarse la Corte Constitucional a favor de ese pedido de juicio político en la Asamblea, ¿cuentan con los votos necesarios para que finalmente se dé paso? Recordemos que cuando se creó la comisión que investigó el caso Encuentro la cual estuve presidiendo, se creó con 94 votos de respaldo 94 votos de respaldo que le puedo decir que siguen firmes se aumentaron 10 votos el día sábado que se aprobó el informe pero le puedo decir que 94 votos siguen firmes de diferentes fuerzas políticas Ahora, entonces Lo escucharon Ente constitucional y no político Eso es lo que le pide Viviana Veloz Los votos están, las firmas, las 46 firmas están ahí La comisión se oficializó 94 votos, muy bien Se sumaron 10 votos más, 104 Lo que pasó el día sábado Afirmando el apoyo a este informe gran padrino que recomienda el juicio político Ahora, muchos de Esquerra Democrática o el mismo Salvador Quispe Empieza a decir que no hay apoyo Que van a reunirse, que van a reunirse con la Conay Que con las bases, que con los otros Y están viendo cómo Pero por el momento no van a apoyar A pesar, ojo, que muchas de estas bancadas apoyaron la votación del día sábado Donde aprobaban ese informe de juicio político Pero resulta ahora, resulta que ya no les gusta Porque dice que el correísmo se excluyó del informe Y solamente quieren Es una venganza política contra el presidente Guillermo Lazo Escuchemos esto, por favor ¿Y eso quiere decir, asambleísta, que de sustentarse este pedido de juicio político Lo respaldaría con su voto? ¿Y los legisladores que lo acompañan a usted en esa fracción de la izquierda democrática? Nosotros vamos a hacer un análisis del Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática Realizará un análisis Nosotros siempre somos respetuosos del ordenamiento jurídico Del debido proceso Si es que existen las causales Y que existen las pruebas Suficientes para la destitución del Lazo Nosotros vamos a poner Los votos, pero lamentablemente Aquí no se está cumpliendo con el debido proceso Con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador Por ahí ya le veo Frotándose las manos Y rezándole a la Virgencita del Cisne Al presidente Saquicela Para que esto pase Y eso es lo lamentable Aquí eso tiene que terminarse Y ponernos a trabajar El presidente Saquicela Tiene que concentrarse Para que nos convoque A las diferentes sesiones Y construir leyes de beneficio del Ecuador Eso es lo que nos ha pedido El pueblo ecuatoriano Se va por otro lado, ¿no? Y le echa la culpa A Virgilio Saquicela De frotarse las manos De una eventual salida del presidente ¿Quién quedaría como vicepresidente? Aunque por ahí Quieren también que se vaya a Borrero De nada serviría Que se vaya el uno Y que quede el otro Bueno, ¿qué responde frente a esto? Viviana Veloz Vamos a revisarlo Como le acababa de decir anteriormente Elisabeth La postura de uno, dos o tres O cuatro legisladores No es la de todas las bancadas No es la de toda la bancada De Pachacuti O de la izquierda democrática Es por ello que en las próximas horas Vamos a sacar ya un comunicado Firmado con todas las fuerzas políticas Que representamos a los ecuatorianos En la Asamblea Nacional Esos legisladores Que sentimos el dolor de la gente Y que sentimos el clamor de la gente Y que sabemos Que la gente dice Que ya no quiere que siga Guillermo Lazo En funciones Porque lo cierto es que existen Más de seis millones de ecuatorianos Condenados a vivir en pobreza extrema Más de tres millones de ecuatorianos Que viven padeciendo hambre Y que lo dice la FAO Y lo dice la ONU Más de cuatro millones de ecuatorianos Que no encuentran empleo Más de doscientos cincuenta mil ecuatorianos Que han migrado en el dos mil veintidós Atravesando la peligrosa selva del Darien Y los altos índices de inseguridad De criminalidad Y de sicariato Que tenemos en todas las provincias del país Y que incluso nuestra provincia Santo Domingo La convirtieron en la más peligrosa En una de las más peligrosas del Ecuador Entonces nosotros tenemos la certeza Que ese es el sentir de los ecuatorianos Y si usted recorre las calles La gente le va a decir Ya no queremos que siga este presidente Porque eso es lo que siento Ahora que recorro las calles La gente dice Fuerza, sigamos con valentía No desmayen A pesar de que tenga Una maquinaria estatal Que está en mi contra Porque yo ahorita estoy siendo víctima De acciones inescrupulosas El gobierno me ha amenazado A mi familia A mi hija A mi equipo asesor He tenido que poner una denuncia En la Fiscalía General del Estado Ya están investigando Estas amenazas de muerte Existe una campaña inescrupulosa Mediática en mi contra Día a día El gobierno tiene tanto miedo Que tiene una granja de troles Atacándome para querer amilanarme Y que yo no siga al frente De este proceso Y como lo he dicho siempre No me van a doblegar Porque esta ya no es una acción Como legisladora Es una acción como mujer Y como representante De los ecuatorianos Por ello le digo Elizabeth Con total certeza Que los votos existirán Y que tan solo esperamos Que la Corte De el dictamen de admisibilidad Para que exista ya paz En la sociedad ecuatoriana Para que la gente Tenga la certeza De que vendrán días mejores Pero sobre todo Para que exista Esta salida democrática Que tanto señala No los políticos Sino millones y millones De ecuatorianos Que están a la espera De esta decisión Hasta aquí la información Mis queridos amigos Deja tu comentario ¿Qué opinas de todo esto? Dale me gusta Al video aparece en pantalla Ahí para que Te animes Dale me gusta Apoya sin corbata Te interesó este contenido Haznoslo saber ¿Cómo? Suscribiéndote Dale me gusta Compartiéndolo Y te agradezco Mucho gusto Por hacerlo De esa forma A nosotros nos alimentas Para seguir informándote Y tener más fuerzas Como siempre Y también te dejo por acá Dos sugerencias de videos Para que te sigas informando Un abrazo a todos